Si tus pasos se han cansado de ir, de andar y de enfrentar la vida Y tu alma pide a gritos encontrar una salida Como el río, el mar y todas las penas se desvanecen en la espera Camina la vida, la vida camina, camina la vida, la vida camina Y andar, que el tiempo cura todas las heridas Y amar, que cada día es una despedida Ya todo está escrito para ti, para mí este amor Amor dividido, que me ha confundido Amor dividido, quédate conmigo Amor dividido, que me ha confundido Amor dividido, quédate conmigo Y andar, que el tiempo cura todas las heridas Y amar, que cada día es una despedida Ya todo está escrito para ti, para mí este amor Amor dividido, que me ha confundido Amor dividido, quédate conmigo Si señor, quédate conmigo Camina la vida, la vida camina Camina la vida, la vida camina Si señor Si señor Camina la vida, la vida camina Camina la vida, la vida camina Camina la vida camina Camina la vida camina Camina la vida camina